¿Qué tal? Gusto saludarlos. Saben que el 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Es una conmemoración, ¿esto qué quiere decir de aquellas mujeres que lucharon por sus derechos y que fueron años para llegar a la equidad que hoy día tenemos? Pues yo quise en este día dejarles algunos aspectos que memoran, que mejoran la vida de nosotras las mujeres. Entonces, miren, uno bien importante es saber poner límites. Primero, a nosotros niños, por ejemplo, si comes mucho, entonces hay que saber poner límites si gastas mucho, ¿sí? Y luego de ahí podemos ponerle límites a otro, que te piden prestado y que no sabes decir que no, que un hombre quiere intimidar contigo. Hay que saber poner límites. Otra, socializar. Es bien importante. Ahora le pusieron un nombre que es sororizar entre nosotras las mujeres y dicen que aumenta unas hormonas, ¿sí? Esa atención, esa ayuda montoal que nos damos entre mujeres es importantísima y que en la pandemia, pasarnos encerrados nos hizo mucho, otra, cultivar la autoestima. Sí, muchos tuvimos que darnos cuenta y ya en adultos, ya mujeres adultas, tuvimos que cultivarla, regarla con una planta. ¿Por qué? Porque ni sabemos qué era, pero aparte, pues nadie nos la, nadie nos la alimentara. Entonces, la autoestima sube y baja, ¿sí? Así que hay que estarla alimentando constantemente. Luego, la búsqueda de reconocimiento. Si no te reconoces tú, no lo vas a hacer otro. Muchas de nuestra edad traemos cargando que no tenemos buen reconocimiento de nosotras mismas. Es más, no sabemos ni qué, ni para qué somos buenas. ¿Por qué? Porque de niños escuchamos puras críticas. Sí, en esa educación de antes, en la que decían, si te dicen que estás bonito, que eres inteligente, no te la creas. Sí, ahora nos hemos dado cuenta desde que entró la psicología en los medios, que es al revés, que debemos fijarnos en lo bueno y no estar recalcando los defectos porque todo eso se vuelve confusivo. Otra, jerarquizar los problemas. A veces no sabes ni por dónde empezar. Dices que traigo tantas cosas cargando que no resuelven nada, ¿no? O, por ejemplo, los jóvenes, las materias, ¿no? No saben ni a cuál echarme ganas porque se sienten abrumados. Hay que jerarquizar lo más importante primero. Entonces, ¿qué es? Tengo una deuda, tengo que ver cómo la voy a resolver. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál materia necesito ayuda? Busca que te pueda ayudar. En el trabajo, ¿me estoy atrasando? ¿Traigo conflictos en el trabajo? ¿Traigo conflictos con mi pareja? No quieren llevar a los hijos a terapia. Vayan ustedes. Los hijos son en reflejo de ustedes. Luego, otra importante, cerrar ciclos. ¿Qué es eso de cerrar ciclos? Que si ya, tú y yo como pareja ya no nos entendemos, entonces vamos cerrando el ciclo y decir ya. Vámonos divorciando. ¿Por qué? Porque si ustedes no se divorcen como pareja o no, resuelven su bronca que igual pueden ir a terapia y quizá no la resuelvan? Pues si no, los hijos van a crecer y cuanto puedan, se van a divorciar de ustedes. Y ahora, otro, poner seguridad, descubrir nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos. Después de haber revisado todo eso que les digo. ¿Saben cómo se nota cuando se pierde la seguridad que ustedes da nosotros mismos? En la depresión. Las personas cuando están en depresión se vuelven tan inseguras y luego viven en el pasado. Y otra, no vivan en el futuro. La gente que vive el futuro le quiere ganar tiempo a tiempo y esas tienen ansiedad. Entonces, vivir el presente. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero dejar? Ultimen su autoestima todos los días y la de sus hijos. Un abrazo en este día y en todos los días. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.